Héctor Herrera decidió abandonar al equipo del Porto en donde era capitán e ídolo para fichar por el Atlético de Madrid, donde hasta el momento las cosas no le han salido bien, pues solo ha visto acción en 78 minutos de los 8 partidos que se han jugado en la Liga de España. Y el director técnico de los colchoneros, Diego Simeone, explicó durante una entrevista con la cadena SER las razones por las que el mexicano no es tomado en cuenta. Darles espacio que se merecen los hermosos, Llorente, Herrera, porque trabajan bien, pero claro, en el lugar de hermosos está Felipe, está Savic, está Jiménez, en el lugar de Herrera está Tomás, está Coque, está Saúl, es más fácil. Entonces evidentemente, de cara hacia afuera, siempre todo lo que relaciona al Atlético de Madrid es preocupación. Es así como el futuro de HH no es nada prometedor, y más aún cuando se ha develado que el mexicano no llegó a los colchoneros por un pedido expreso del Cholo Simeone.